Para llevar a cabo el cálculo, el módulo de la dirección transversal, pues en este caso tenemos el material compuesto, pero en este caso tenemos las fuerzas, en este caso fuerza 2, trabajando en la dirección perpendicular, la dirección transversal. En estas condiciones, cada una de las fibras tiene una altura o un espesor determinado designado como Hf y la matriz tiene un espesor o altura designado como Hm. Bien, cuando se produce el estiramiento como consecuencia de la fuerza 2, se produce un estiramiento, un alargamiento en esa dirección, dirección 2, que da lugar a un aumento de espesor de las fibras y un aumento de espesor o altura en la matriz, tal como vemos en el gráfico. En este caso, podemos establecer una condición de trabajo de igualdad de fuerzas, es decir, fuerza 2 es igual a la fuerza soportada por las fibras y es igual a la fuerza soportada por la matriz, con lo cual las tensiones de trabajo del material compuesto en la dirección 2 van a ser exactamente iguales a las condiciones de trabajo de las fibras y de la matriz, sigma sub f y sigma sub m respectivamente. Sin embargo, en este caso tenemos una condición de trabajo de aditividad de deformaciones, es decir, el incremento total de altura en el material compuesto va a ser igual al incremento total de altura de todas las fibras más el incremento total de altura de la matriz del material compuesto. Partiendo de esta expresión, ya podemos calcular el módulo en dicha dirección transversal. El incremento de altura en cada uno de los componentes compuesto, fibra y matriz se puede definir como el alargamiento unitario de cada uno de los componentes por la altura inicial de cada uno de los componentes. Así, la expresión anterior nos queda identificando las distintas partes de la expresión con rectángulos de distintos colores como esta, donde el alargamiento unitario en la dirección 2 por la altura del material compuesto es igual al alargamiento unitario de las fibras por el sumatorio de las alturas de todas las fibras más la deformación unitaria de la matriz por la suma de las alturas de todos los componentes de matriz en el material compuesto. Teniendo en cuenta la expresión de la ley de Hooke, donde tensión es igual a módulo por deformación, si sustituimos cada uno de los términos de esta expresión por el correspondiente cociente entre tensión y módulo, nos queda esta expresión donde se muestra la identificación de los distintos términos con la expresión anterior. Por otro lado, si como hemos visto anteriormente existe igualdad de tensiones en estas condiciones de trabajo, de tal manera que la tensión en el elemento 2 es igual a la tensión en las fibras y a la tensión en la matriz. Se puede simplificar el término tensión de la expresión anterior. Por otro lado, si de manera similar a conforme hemos hecho con las áreas, identificamos el sumatorio de la altura de las fibras con respecto a la altura total del material compuesto con la fracción en volumen de fibras, y también identificamos el sumatorio de las alturas de la matriz con respecto a la del compuesto con la fracción en volumen de la matriz, esta expresión queda simplificada de esta manera, donde cada uno de los términos sustituidos se muestra con rectángulos de distinta coloración. Operando en esta expresión obtenemos la expresión general del módulo de tracción en la dirección transversal o dirección E2, siendo igual al cociente entre el producto de los módulos de fibra y de la matriz, partido por el módulo de las fibras por uno menos la fracción en volumen de fibras, más el módulo de la matriz por la fracción en volumen de fibras. Teniendo en cuenta estos resultados, podemos establecer como conclusiones lo siguiente. Los materiales compuestos tienen un marcado de comportamiento direccional debido a la presencia de un elemento lineal, como son las fibras de refuerzo, y ello va a dar lugar a que tengamos materiales con comportamiento anisotrópico. Las características mecánicas van a estar muy ligadas a la dirección que consideremos. En un material donde no hay orientación de las fibras, forman un ángulo cero con las direcciones principales, vamos a tener dos direcciones principales, la 1, longitudinal, y la 2, perpendicular o transversal. Los módulos se calculan con las siguientes expresiones, el módulo longitudinal según la regla de las mezclas, y el módulo transversal como el cociente entre el producto de los módulos, partido entre la expresión, una expresión que multiplica el módulo de las fibras por la fracción en volumen de la matriz, es decir, uno menos vf, más el módulo de la matriz por la fracción en volumen de las fibras. Todo ello con la finalidad de que, teniendo en cuenta que el material compuesto con una sola lámina va a tener comportamiento anisotrópico, deberemos trabajar con estructuras de tipo laminado, orientando cada una de las capas con distintos ángulos para obtener estructuras isotrópicas que tienen más aplicación en el campo de la ingeniería.